¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Así es, como sabemos, lamentablemente, el manga descansó esta semana, por lo que estaremos respondiendo algunas preguntas interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Italo Omar Acosta Alba, que nos dice Hola Pokedra, espero que estés bien, aquí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que el siguiente capítulo nos mostrarán la conclusión del caso de Davi Touya, o nos mandarán a otro campo de batalla para dejarnos con suspenso? Ya ha pasado que en situaciones muy emocionantes, Horikoshi cambia repentinamente la escena para mostrarnos otros campos de batalla y terminar la situación de todos los campos al mismo tiempo. Y bueno, la verdad es que tu afirmación me parece bastante lógica, ya que a mi parecer ya quedan muy pocos capítulos de la situación de Davi, por lo que lo más probable es que sí cambiemos de escenario. Sobre todo creo que se apuntó directamente al escenario de Uraraka contra Kimiko Toga, por lo que si me preguntas a mí, creo que está bastante claro que nos van a dejar una vez más en suspenso en este punto para pasar a ver aquella pelea. Ya que directamente no se ha desarrollado prácticamente nada hasta el momento, al igual que todavía no vemos nada en donde se encuentra Fat Gun y Aoyama, por lo que creo que antes de concluir los grandes escenarios como serían Deku contra Shigaraki, All Might contra All For One y Davi contra Shoto, vamos a tener que ver y terminar los otros campos de batalla que son menos importantes. Como siempre se tiene que dejar lo mejor para el final. Pero bueno, continuando con la segunda pregunta de Lapis Lazuli nos dice, buenas Poke, espero te encuentres muy bien, te quería hacer 3 preguntas. Número 1, al final de la conversación que tuvieron Geten y Mr. Compress, Geten dice que tiene tiempo para hablar hasta que termine la guerra, eso podría indicar que de alguna forma entre ellos y otros villanos que estén en la prisión como revestro, escaparán o saldrán en libertad? Y bueno, la verdad es que no está tan claro ya que obviamente si esta guerra la ganan los villanos, pues todos ellos van a ser puestos en libertad, por lo que si tienen confianza en que esta batalla está ganada para los villanos, probablemente a eso se refieran. Aunque también tomando en cuenta el intelecto de All For One y que de hecho mandó un equipo a liberar a Gigantomachia, no descarto la posibilidad de que también se haya mandado a alguien a intentar liberar a todos estos prisioneros. A mi parecer sería muy lógico, sobre todo porque gracias a esto los villanos recuperarían gran parte de su ejército y sin duda alguna esto sería terrible para los héroes. Además de que precisamente me llama la atención que se hayan mostrado estos dos villanos cuando directamente no tenían mucho que ver, bueno a excepción de la relación de Geten con Rey, pero aún así se ve muy probable que sean liberados en algún punto. Y bueno la segunda pregunta de Lapis Lazuli nos dice, ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que Toga muera? Yo prefiero creer que tendrá una gran batalla con Oshako y que al final podrá ser evangelizada, con las condiciones adecuadas ella podría ser integrada a la sociedad. Y como ya lo he mencionado, de los tres grandes villanos que tenemos hasta el momento y que tienen posibilidad de ser evangelizados, creo que Himiko Toga es la más clara. Debido a que el caso de Shigaraki y Davi los veo completamente perdidos, a menos de que tengamos una solución realmente adecuada. Pero si tuviéramos que decir que alguien se va a evangelizar, yo creo que Himiko Toga es la más factible. Y bueno pasando con la tercera pregunta nos dice, Bakugo quería que All Might le firme su tarjeta, no creo que vayan a matar a All Might habiendo una posibilidad como esa. Y como que podría ser un golpe duro para Deku, ¿Tú qué crees? Y bueno la verdad es que no había pensado en lo de la tarjeta y de verdad sería muy doloroso que Bakugo se entere de la muerte de All Might sin que este se la haya firmado. Pero bueno hay que recordar que tenemos la teoría de que la esencia de All Might podría hablar con Deku y Bakugo todavía para despedirse de una manera correcta de ellos, por lo que a pesar de que no consiguiera su firma, creo que All Might podría dar un discurso interesante para que Bakugo no se sienta tan mal. A mí honestamente la muerte de All Might me parecería realmente espectacular, siempre y cuando se respete al personaje y su muerte sea una gran hazaña. Pero bueno pasamos con la tercera pregunta que es de Amon y Create y nos dice, pues quedará saludos, tengo dos preguntas. Número 1, aparte de la muerte de Touja, Davi, ¿Qué será? ¿Algún otro villano o héroe está sentenciado a morir? Claramente All For One no va a sobrevivir, creo que a ese ni siquiera lo conté para evangelización porque sabemos que es imposible. De igual manera como ya dijimos, All Might tiene grandes posibilidades de fallecer al igual que Endeavor que se encuentra a nada de sacrificarse junto a Davi. Creo que por ahora esos son mis más grandes candidatos. Y bueno pasando con la segunda pregunta nos dice, ante la batalla de Touja y Uraraka, ¿Podría durar un poco y qué pasará con el tiempo del Quirk de Touja? Y bueno honestamente no creo que se necesite mucho para desarrollar la batalla de Touja y Uraraka ya que más que nada la batalla se va a definir una vez que Uraraka logre localizar a la Touja original. Creo que después de un versus entre ellas dos, la cosa estaría prácticamente cerrada. Ahora hablando del Quirk de Touja, sabemos que depende de la sangre que haya ingerido del portador. En este caso vimos que la porción de sangre que bebió fue muy pequeña por lo que técnicamente el tiempo que puede soportar este Quirk también debería ser algo pequeño. Pero hay que tomar en cuenta que a pesar de que para nosotros ha pasado bastante tiempo en esta guerra, muchos de los escenarios ocurrían al mismo tiempo por lo que en sí no ha pasado demasiado. Así que al menos a mi parecer dudo mucho que se le acabe el tiempo a Himiko Toga y más que nada si es que se va a detener el Quirk de Touja va a ser más porque Uraraka o alguien más la va a detener directamente. No creo que el límite de tiempo sea un recurso que Horikoshi quiera utilizar. Pero bueno pasando con la cuarta pregunta de Fedy LOL nos dice si Endeavor no logra matarse junto a Dabi y Touja, ¿Crees que Shoto debe de matarlo sabiendo que no puede ser redimido? Y bueno la verdad es que creo que este peso no lo debería cargar Shoto. Estoy de acuerdo en que Shoto lo enfríe pero si es que hay que ponerle fin a su vida creo que Shoto no es el adecuado. En este caso si pienso que el que debería cargar con la responsabilidad de asesinar a su hijo sería el propio Endeavor. Un escenario terrible pero creo que así debería ser. Independientemente de todo yo creo que no hay necesidad de acabar con Dabi ya que él está más muerto que vivo así que simplemente con el hecho de dejarlo ahí un rato pues se va a morir solo. Por lo que creo que nadie debería cargar con la responsabilidad de haberlo matado, ni siquiera el propio Shoto. Aunque creo que detener la explosión si que lo hará. Y bueno pasando con la quinta pregunta de Soldier MXZ nos dice ¿Crees que la evolución del Quirk de Bakugo sea con una mezcla del Quirk de Headshot y crear su propia versión del One for All? Y bueno la verdad es que me suena bastante interesante ya que sabemos que el sacrificio de Headshot va a implicar la resurrección de Bakugo. Por lo que podría ser bastante viable que de alguna manera logre utilizar su Quirk a su favor. Aunque también hay que recordar que utilizar múltiples Quirks en un cuerpo que no está acostumbrado para ello supone un desgaste de la vida del usuario. Por lo que Bakugo probablemente viviría menos. Aunque suponiendo que solo serían dos Quirks tal vez no lo afecte tanto. Y de hecho si me encantaría ver que al momento de que Bakugo pelee en su regreso veamos la esencia de Headshot junto a él. Y bueno la segunda pregunta nos dice ¿Verías bien que al final de todo los personajes con heridas graves o amputaciones sean curados por Eri por algún otro método? O que mejor se queden así para que quede como una lección de los errores del pasado y no volverlos a repetir. Y bueno a mi parecer una vez que termine la guerra yo creo que si Eri se puede dedicar a curar a todos aquellos que tengan heridas graves. A pesar de que sabemos que su Quirk tiene una especie de acumulación y requeriría cierto tiempo para curarlos. Yo creo que ya con la paz Eri podría ser la mejor doctora en el universo de Boku no Hero Academia. Pero bueno ya veremos que es lo que ocurre con ella en un futuro. Y ahora pasamos con su última pregunta que dice ¿Te gustaría ver un crossover de My Hero Academia con One Punch Man? Aunque sea en un comercial de TV japonés y la verdad es que me encantaría. Ver el encuentro de Saitama y All Might o con Deku creo que sería completamente espectacular. La verdad es que estas dos series me encantan y en serio disfrutaría mucho de este escenario. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta de Zack123 que nos dice ¿En el lugar de Aoyama habrán villanos antiguos? Y bueno precisamente en este campo de batalla es el que menos información tenemos al respecto. Y tomando en cuenta que a este lugar se arrojaron prácticamente todos los villanos que no sabían que hacer con ellos. Creo que hay grandes posibilidades de que se incluyan este tipo de personajes. Sobre todo también tomando en cuenta que a Horikoshi no le gusta desperdiciar personajes. Y todos aquellos que puedan aparecer en este arco final de Boku no Hero Academia lo van a hacer. Por lo que sin duda alguna creo que hay grandes posibilidades de que reaparezcan. Y a mi me encantaría ver a Rappa una vez más. Pero bueno pasamos ahora con la séptima pregunta de Anthony que nos dice Saludos Pokedrat, tengo dos preguntas. Número uno ¿Crees que All Might pueda derrotar a All for One con su armadura? Y bueno la verdad es que este escenario se ve extremadamente complicado. Creo que la mayoría llegamos a la conclusión de que es prácticamente imposible. Y lo único que va a hacer All Might en este momento es hacer que All for One pierda la mayor cantidad de tiempo posible en su combate. Siendo esta la única manera posible de derrotarlo. Ya que sabemos que incluso en este momento All for One está en su mejor estado posible. A diferencia claramente de All Might. Aunque eso sí, tampoco hay que subestimar el poder de la ciencia. Tal vez la armadura de All Might si es extremadamente fuerte. Pero bueno pasando con la segunda pregunta nos dice ¿Crees que lleguemos a ver a otros héroes llegar a apoyar a All Might en su batalla? Ya sean de Japón o del extranjero. Ya que la pelea se transmite a todo el mundo. Y bueno está claro que probablemente All Might necesita refuerzos. Pero tampoco tiene sentido que alguien sin suficiente poder llegue a ayudar a All Might. Siendo algo completamente inútil. Aunque eso sí, claramente sí hay refuerzos interesantes. Uno de los que ya hemos teorizado sería el mismo Stain. Que logre paralizar a All for One al menos por un momento. Esto solo al obtener su sangre. Ya que justamente en capítulos anteriores vimos cierta conexión entre All Might y Stain. Y sería épico que Stain ayude al único que considera un verdadero héroe. Creo que eso sería genial. Aunque claro también la llegada de Koichi a este campo de batalla sería completamente tremenda. Además de que no sabemos a dónde fue a parar a Izawa y los demás. Por lo que también si es que su queer todavía sigue funcionando. Podrían ser de gran ayuda para All Might. Imaginen que a final de cuentas tengamos una batalla de All Might contra All for One sin quirks. Creo que eso sería legendario. Y bueno ahora pasamos con la octava pregunta de Juan García que nos dice. Hola Pokedrack. ¿Creen que la sociedad actualmente ya reconoce a Deku como uno de los top 10 héroes? Claramente ya lo superó. Pero mi duda es si la sociedad también lo sabe. Y bueno excelente pregunta. Como sabemos actualmente las peleas se están transmitiendo a nivel mundial. Por lo que debe ser claro que aquel que está enfrentando y reteniendo en un mano a mano a Shigaraki. Es el héroe más poderoso que hay actualmente. Sabiendo que justamente muchos de ellos estaban a punto de rendirse. Simplemente por la presencia de Shigaraki All for One. Así que sin duda alguna al menos de vista. Mucha gente en el mundo ya debe reconocer a Deku como el héroe más poderoso de todos. Obviamente creo que el prestigio sobre él va a crecer una vez que obtenga la victoria. Y honestamente esta parte me encantó. Es decir que se esté transmitiendo y dando reconocimiento a los sacrificios que realizan los héroes en el campo de batalla. Sobre todo porque Deku se convertirá en el héroe número uno del mundo al final de todo esto. Pero bueno ahora pasamos con la 9ª pregunta que es del lindo cat y nos dice. Mi pregunta es. ¿Cuando Shoto llegue y contenga la explosión y Davi se congele? ¿Davi se despedirá de todos muriendo en paz o habrá evangelización? Y bueno la verdad es que creo que el primer escenario es el que la gran mayoría del fandom desea. Es decir que Davi fallezca pero a final de cuentas se disculpe con su familia y se despida de ellos. Pero honestamente no estoy tan seguro. Ya que el hecho de que Davi haya logrado sobrevivir tanto hasta este punto. Puede hacer que de alguna manera Horikoshi intente salvarlo. Incluso hay que recordar que por alguna razón que todavía no está tan clara. Davi logró sobrevivir también a una incineración completamente brutal cuando era niño. Por lo que de alguna manera podrían dar la clave de que el quirk de Davi tiene alguna función del ave fénix. Una teoría que he visto en múltiples ocasiones. Es decir que él puede renacer de sus propias cenizas. Sin duda alguna este sería un recurso que haría enojar al fandom. Pero honestamente no lo descarto. Y bueno ya veremos cuál será la resolución de Horikoshi a final de cuentas. Pero bueno ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Lindsay y nos dice. Pregunta ¿Qué va a pasar con toda la familia Todoroki tras la muerte de Touya? Y bueno la verdad es que si todo sale bien y solo muere Davi. Creo que la familia estaría de luto por algún tiempo. Pero a final de cuentas serán muy importantes las palabras que Davi pueda decirles. Es decir tal vez él les pida como su último deseo que puedan vivir felices sin él. Y de esta manera tal vez tras un periodo de luto. La familia Todoroki una vez más se puedan reunir a comer juntos. Creo que ese sería el cierre perfecto para esta familia tan disfuncional. Y honestamente a mí me encantaría que Endeavor pudiera sentarse a la mesa con su familia. Obviamente sabemos que es un poco complicado pero honestamente me encantaría. Y bueno la segunda pregunta de Lindsay nos dice. ¿Qué va a pasar con Hawks ahora que perdió su don? Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy importante. Honestamente creo que Hawks va a dejar su trabajo como héroe. Pero creo que a final de cuentas a Hawks le encanta ayudar a las personas. Por lo que puede ser que a pesar de que regrese a su vida común. Este intente conseguir un trabajo donde pueda seguir ayudando a los demás. Tal vez convirtiéndose en policía o bombero. Creo que eso sería interesante. Además de que me encantaría que Hawks pudiera formar su propia familia y vivir feliz. Ese sería un buen final para Hawks. Un héroe que lo siguió dando todo hasta el último momento. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoSteep, Emanuel Castro, Soto, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada mas por añadir. Adios. ¡Suscríbete al canal!